Las estrellas con masas superiores a las 30 masas solares son estrellas realmente inestables. El final de su vida es algo espectacular, que pone a las leyes de la física al límite. En este vídeo veremos las estrellas por encima de las 100 masas solares. A estas estrellas les pueden pasar dos cosas. A las de 100 a 130 masas solares sufrirán una supernova pulsante con inestabilidad de pares. De 130 a 250 masas solares, supernovas con inestabilidad de pares. Las estrellas de más de 250 masas solares no se conocen ninguna, pero se cree que las primeras estrellas del universo, llamadas de población 3, pueden tener estas masas. Estas morirían tal vez formando un agujero negro de masa intermedia. Estrellas de 100 a 130 masas solares. Estas estrellas terminan rápidamente su hidrógeno, en unos pocos millones de años. Tienen temperaturas superficiales de más de 50.000 Kelvin. En su núcleo, el hidrógeno arde a temperaturas de más de 60 millones de grados Kelvin, mediante el ciclo Ceneo. Poseen un núcleo convectivo, y debido a la exorbitante luminosidad que éste emite, poseen una enorme envoltura convectiva. Más en la superficie tienen una pequeña envoltura radiativa. La estrella no necesita mucho tiempo para que la contracción por el envenenamiento por helio alcance a la temperatura del núcleo por encima de los 100 millones de Kelvin, donde se inicia la quema del helio por el proceso de triple alfa, dando carbono y oxígeno. En poco tiempo, la temperatura alcanzará los 600 millones de Kelvin, dando a paso a la fusión del carbono, obteniendo como producto final sodio 23, neón 20, magnesio 24 y oxígeno 16. Una vez aquí, prácticamente el 50% de la masa del núcleo es de oxígeno. A estas temperaturas, se producen enormes cantidades de rayos gamma, pero al haber tanta masa de oxígeno en el núcleo, gran cantidad de esta energía es absorbida por estos núcleos. En un proceso totalmente espontáneo, la energía que transportan los fotones gamma se transforma íntegramente en la masa de un paraelectrón-positrón, con el exceso de energía convertido en energía cinética, según la famosa ecuación de Einstein. Los positrones se aniquilan con los electrones, librando un rayo gamma que, en un principio, hace que el núcleo se mantenga estable, entre comillas. Pero como la distribución del carbono que se fusiona no es 100% homogénea, se producen avalanchas de rayos gamma ultraenergéticos hacia el núcleo de oxígeno, haciendo que se formen enormes cantidades de pares. Pero las avalanchas hacen que se pierda más energía en la formación de pares que la que liberan estos al encontrarse. La pérdida de energía contrae la estrella. Y nada bueno puede salir de una contracción de estas magnitudes. La temperatura y la densidad aumentan, bombardeando con cantidades inimaginables de rayos gamma, perdiendo grandes cantidades de energía. El aumento repentino de temperatura hace que abruptamente se inicie la combustión explosiva del oxígeno. Este proceso es lo que se llama una supernova impostora, ya que tras la explosión, la estrella libera sus capas externas, perdiendo hasta 30 masas solares y dejando la estrella por debajo de las 100. Pero la estrella seguirá fusionando más elementos hasta el hierro, y formando un agujero negro por la vía clásica de las supermasivas. La liberación de esas 30 masas solares libera la misma energía que podrá liberar la estrella Betelgeuse cuando muera como supernova. Su espectro puede contener poco hidrógeno o incluso ser inexistente por haber sido adyectado en la primera supernova, por lo que su espectro puede ser similar a la de una supernova de tipo 1b o 1c. La diferencia está en que habrían mucho más y pueden hacerlo muchos meses e incluso más de un año. En el siguiente vídeo veremos las estrellas ultramasivas, con más de 130 masas solares. ¡Hasta pronto!